El hombre, desde su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir. En los inicios de las sociedades humanas, la fuente de energía principal fue la leña, biomasa, utilizada para la preparación de alimentos, iluminación y fabricación de herramientas. La revolución industrial, de fines del siglo XVIII, estuvo asociada a la incorporación de las maquinarias en los procesos productivos. Impuso un crecimiento sostenido en la demanda de energía, dado por la demanda de productos, bienes y servicios, experimentando una aceleración importante, especialmente a partir de las décadas de 1950 y 1960. El crecimiento de la población, la mayor demanda de bienes de consumo y el uso intensivo de combustibles fósiles ha provocado un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero al planeta, particularmente de dióxido de carbono, también conocido como CO2. El CO2 es un gas que siempre ha estado en la atmósfera en mayor o menor cantidad. No es malo en sí mismo, pues su presencia genera el efecto invernadero, que permite que nuestro planeta se tempere. Si no, viviríamos congelados. Pero en los últimos años, ha aumentado la acumulación de CO2, de 0,96 partículas por millón al año 1959, a 2,87 partículas por millón al año 2016. Esto es una diferencia del 299%, mientras que el aumento anual promedio de la concentración de CO2 desde el año 1959 al 2016 es de un 52%. Esta acumulación de gases genera una capa que está aumentando la temperatura promedio del planeta. ¿Por qué? Los rayos solares viajan como luz y al entrar en la atmósfera generan una temperatura adecuada para la vida. Esta condición permite que podamos vivir sin congelarnos. Ahora, con el aumento de los gases de efecto invernadero, el calor que se genera tiene más dificultades para salir, aumentando en promedio la temperatura de nuestro planeta. ¿Qué implicancias tiene esto? Se está alterando el patrón del clima, generando eventos climáticos extremos con mayor recurrencia como sequías en algunas zonas y lluvias intensas en otras. ¿Y qué podemos hacer? Tener un consumo responsable, cuidar el agua y la energía. Energía. Cambiar ampolletas de luz tradicionales por unas de bajo consumo. Desenchufar electrodomésticos que estén sin uso. La televisión, el computador, hervidores, alargadores, etc. Usar lavadoras o lavavajillas solo cuando su capacidad de trabajo esté completa. Preferir luz natural que artificial. Agua. Tomar duchas más cortas de lo usual. Al momento de lavarse los dientes, tener un vaso con agua para no dejar la llave corriendo. Regar los jardines en horas de bajo sol, entre 8 y 10 de la mañana o después de las 20 horas.